Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésima Séptima Pregunta ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios.